Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En pleno furor de las semifinales del Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar 2022, la República Islámica de Irán condena a morir ahorcado en público a Amir Nasr Asadani, un joven futbolista de 26 años. La noticia se expandió gracias a un tuit de la Federación Internacional de Jugadores de Fútbol Profesional que publicó su rechazo a la condena, y cito, FIFPRO está conmocionada y asqueada por la información de que el futbolista profesional Amir Nasr Asadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y los niños en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo, señaló el sindicato. Según un comunicado de Irán Waib Amir, Nasr Asadani cometió el delito de guerra contra Dios, ya que participó personalmente en las manifestaciones que exigen el respeto por los derechos de las mujeres y los niños en Irán, suscitadas a raíz del asesinato de Maza Amini el 16 de septiembre pasado por no llevar bien colocado el velo que oculta el cabello. Como se sabe, desde septiembre el movimiento por los derechos de las mujeres en Irán ha crecido considerablemente y las protestas se han extendido a las ciudades más importantes dentro y fuera del país. Exigen libertad y respeto por las mujeres y narines que viven bajo estrictas normas de comportamiento y limitaciones que les niegan derechos básicos como la educación. En estos tres meses, el movimiento ha atraído a numerosos simpatizantes y las manifestaciones en su favor no cesan. Amir Nasr Asadani no es el único condenado por delito de odio contra Dios, también lo fueron nueve personas más. El luchador Majid Reza Rehnavar fue condenado a muerte por la misma razón que el jugador de fútbol. Luego de ser privado de su libertad y ser encarcelado durante tres semanas tras su participación en protestas en Teherán, el deportista fue ahorcado el lunes 12 de diciembre en una grúa mecánica en plena calle, generando la indignación de la comunidad internacional. Las ejecuciones están provocando una oleada de protestas internacionales, especialmente desde países del occidente, que han pedido a Irán que ponga fin a los ahorcamientos. ¿Qué hacer ante la barbarie? ¿Qué puede hacer un ciudadano común para protestar por actos de extrema maldad y locura como este? Al menos no quedarnos callados y manifestarnos en redes sociales, todos a favor de los derechos humanos, todos a favor de que viva Amir Nasr Asadani. Muchas gracias y hasta pronto.